Hola amigas y amigos, soy Seiya Uau, soy cantautora nicaragüense, es un gran honor ser parte de esta iniciativa para recaudar fondos y hacer posible que muchos y muchas estudiantes centroamericanas continúen estudiando en Costa Rica. La educación es un derecho y si podemos colaborar a que más personas tengan acceso a ella, por supuesto que nos sumamos. Corazón, corazón de paloma, corazón volaste. Corazón, corazón a la aurora, corazón no escucho ya tu llanto, no escucho ya tu llanto, Volcánico. Allá vas, vas por lo que prometiste, por lo que te prometiste. Un animal, animal al amor, allá vas, aleteando el día y la noche, flor de una sola noche, Corazón, corazón de paloma, corazón. Silencio y admirando, silencio y admirando, silencio y admirando tu vuelo. Corazón, corazón de paloma, corazón de paloma, corazón de paloma, Esta próxima canción la escribí para mis abuelitos, dos, personas migrantes. Personas migrantes, hace muchos años en Costa Rica, que me han protegido también en mi experiencia migratoria. Vienen como trinos, se abren como líneos, son las gotas limpias de mi río. Vienen por el cielo, solo son fragmentos del alma de Dios en movimiento. Y los puedo sentir hoy, puedo leerlos y escuchar su voz. Siento que me llaman, que no son fantasmas, son la fuerza exacta de mi alma. Y yo voy por ellos, los estoy siguiendo, hasta donde llegue en mi sendero. Y me guían con su amor, puedo leerlos y escuchar su voz. Tienen años de existir, los ancestros que hay detrás de mí, en mí. Y yo voy por ellos, los estoy siguiendo, hasta donde llegue a mi sendero. me despido con esta última canción es mi más reciente sencillo, declaración un canto para la vida y por el derecho que tenemos todas de vivir sin violencia que yo he nacido libre que yo he nacido mía si yo a este mundo vine fue para honrar la vida que yo he nacido libre que yo he nacido mía si yo a este mundo vine fue para honrar la vida ya no tengo miedo canto, corro y vuelo tengo ante mis ojos todo lo que quiero lo que necesito por lo que he luchado la paz de mi alma todo está ordenado que yo he nacido libre que yo he nacido mía si yo a este mundo vine fue para honrar la vida que yo he nacido libre que yo he nacido mía si yo a este mundo vine fue para honrar la vida dejé atrás la ira dejé la tormenta voy con mis verdades mucho más dispuesta mucho más dispuesta a gritar la salto y a seguir de frente lo que me hizo daño ya no me detiene que yo he nacido libre que yo he nacido mía si yo a este mundo vine fue para honrar la vida que yo he nacido libre que yo he nacido mía si yo a este mundo vine fue para honrar la vida fuera de mí el miedo fuera de mí la rabia fuera de mí las ganas de bajar la mirada fuera de mí el miedo fuera de mí la rabia fuera de mí las ganas de bajar la mirada de bajar la mirada de bajar la mirada nos vemos un abrazo fuerte y да un abrazo fuerte una Amén. 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 Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil decir tu paz No será tan simple como pensar Como abrir en fe y sacar la mano Una cuchillada de amor Luna de los pobres en la dieta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como documento en la creada de fe Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 Y te daré todo y me daré algo Algo que me permite un poco más Algo que me permite un poco más Algo que me permite un poco más Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Algo que me permite un poco más Algo que me permite un poco más Amamos, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a crecer mi corazón, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a crecer mi corazón. Amamos, quien dijo que todo está perdido. Amamos, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a crecer mi corazón. Amamos, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a crecer mi corazón. Amamos, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a crecer mi corazón. Amamos, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a crecer mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!